estas imágenes hacen parte de un vídeo enviado a la redacción de enlace noticias por parte de la comunidad del sector de la virgen quienes se mostraron sorprendido ya que por primera vez eran protagonistas de una corriente de aire que formó un enorme tornado que puso a mover hasta los pesadas barreras de plástico que tapaban la vía a la ruta del cacao el tornado como calificaron los que presenciaron este fenómeno natural fue por varios minutos y hoy se preguntan a qué se debe esta clase de situaciones de la naturaleza quien hoy quiso mostrar una vez más su fuerza ante los humanos